Vamos a hacer la intro muy rápidamente Y ahora hay que hacer rápido Le damos volumen Hostia, el juego está a tope El juego está a tope, menos más que no Ah, me estoy quedando sordo Vale Y yo, ¿haces algo? Hostia, ya está el ratón en medio No podía empezar bien, obvio, algo No podía empezar bien Hey, tío, bienvenidos a uno, capítulo Ah, ya no está el ratón Vamos a pegar un tiro de... ¿Cómo era el cuerpo a cuerpo? ¿La X? ¿La C? No Oh, Dios mío, ¿cómo era cuerpo a cuerpo? Y yo, muy buena a todos los que estáis llegando A la F, coño Estoy probando el volumen todavía Porque como... Este juego es que se reinicia Y yo no me acuerdo cuánto lo dejaba Porque hace un par de semanitas Que no lo tocamos Estoy aquí en una cúpula Yo no sé qué era Porque me he metido para ver si el juego iba bien Pero y yo... ¿Y el escote que enseño, tío? ¿Yo por qué tengo que estar provocando tanto? Con los tres pelos que tengo en el pecho Aquí estamos Estamos aquí, aquí estamos Doctor Play Viendo qué tal va Después de echar un tiempecito muy guapo Con el... Hollow Knight Viendo qué tal va esto otra vez I asked around Loudly Dumb, huh? You were a kid Sure way to make someone vanish Is to let him know someone else is looking Either dad or... Whoever it was that made him disappear You hate him for it Nah I tell myself Come back if he could have I'll never get the truth So I'll take the lie that makes everything easier Ok, Betra Gracias por contarnos tu vida Nada más empezar Vamos a volver a meternos aquí Porque en verdad Como decís vosotros Había que hacer algo en las cúpulas Que en mi pueblo Lo que hay que hacer es matar gente Pero ¿Qué pasa? Pasa una cosa Que se me ha olvidado Abrir esto con el mod Porque si yo cambio ahora Hey Oh damn Hay que salirse rápido Vamos a ver Es que esto tiene un programa A través del cual Joder Me está iluminando esto Está andando en toda la carita Pero es que también Está encima de un ventilador ¿Por qué cambiar ventilador de sitio? Había un programa A través del cual habría que... Frosty Mod Manager Me parece que era Todo esto lo instalé yo Tranquilo, tranquilo No pasa nada No nos van a ir Todo esto lo instalé Ahora se hace Lo de los mods Se hace desde otro lado Y es un poco como El Skyrim en su día y tal Que había que iniciarlo A través del launcher este El lanzador de los mods Y yo Para no tener que estar Todo el rato Vamos a bajar una mejilla La que... Oh, mira Las tetas al aire Nadie las ve Y todo el language ¿Te imaginas que se han visto? No, no Oh, oh No me ve 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 Pero ya está Había que abrir Y el juego Otra vez aquí Y yo Qué... Qué chungo Todo, tío Qué... Qué cutre Pero... Vamos a ver Es por el bien De poder matar A toda la mayor gente Posible Sin problemas ningunos Qué odisea Ha tenido esta mañana Limpiando el ordenador Madre mía Qué de porvo El tracao Que todavía tengo En la nariz colocada Del porvo Uf No nos ha visto pezón No ha pasado nada Si se hubiera visto pezón Te hubiera ocupado La pantalla entera No hay problema ninguno Te va a hacer una partidita LOL Xera Ok No pasa nada Pichita Gracias por pasarte A saludar Como todos los que lo hacéis Es una costumbre muy bonita Muy buena Ay Y ahora sí Después de esta carga de partida Si el juego no va mágicamente como el culo Yo debo de cambiar de perfil ¿Ves? Y el invisible no se pierde Guapo Cómo funciona todo Que soy un máquina Ahora sí coño Ahora matan gente Conforme Recupera mi poder Que ahora No puedo poner ningún sonido en el 8 Chava Cada vez que le odia este botón No puedo cambiarlo ahora mismo Tu 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 Vale vale Espacito Yo es que no me acuerdo Donde estaban los sonidos Coño vetra Que te camuflas con el enemigo Muy mal eso Por tu parte Y yo ¿Por qué no me ha avisado nadie de esto? Un hydra No pues yo no contaba con su astucia Déjame que mire que tenemos por aquí Materiales Muy bien Algún día lo ofenderé En 50 horas de juego que llevaba Oh Ahora no ha habido el sonidito No ha habido Tu 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 Vale Vale no pasa nada Estar enfriando el sonidito también No 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 Invisible man Así cámbiate 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 como tú sabes Vale Estás muerto Pero te voy a congelar ¿Vale? Para que tu explosión no le haga Daño a nadie Me han matado a mí cabrón Vamos un segundito Familia Que aquello es una torretilla ¿No? Que bien El sonidito sale nomás cuando da lío No Ahora sí Uy Esa granada Uy Esa granada Petra hija A ver Estate quieto un segundo Terrenasco Pinómenes Patri Es cabeza nomás Hoy toca cabeza De aquí a resto del verano Agosto, septiembre, octubre Toca cabecilla nomás Después Puedo Podré parar aquí sin que me mate nadie Es rápido Ya imagina más No sé dónde ponerlo Si lo pongo en el 7 pasa algo Creo que no No, en el 7 parece que no Pues en el 7 es el que ha puesto Podemos cambiar de poder esto Guay No pasa nada Niño Con una torretilla lo que queda, Bargo Que estamos investigando las bases O yo que sé Que poco Ya estamos haciendo Después de que lo dejáramos aquí En un planeta que reventaron Esto está hecho a cacho La gravedad está jodida Y venimos aquí por la misión de Petra Una de las compañeras que tenemos De tripulación Hicimos ya su misión Con su hermana pequeña Estuvo guapa Estuvo bien Estuvo entretenida Y ahora seguimos completando Un poquito este planeta pequeño Que hay aquí Por poco ayudando a la peña Que a lo que nos dedicamos Y yo Yo lo hago todo por Por dedicarme a los servicios De la gente Un par de datos por aquí Podemos mirarlo Una sudadera verde Chabás Hostia Un pijama mejor Un par de pijamas verdes Me podéis regalar Hostia Estaría guapo Con eso la claváis conmigo Un par de pijamas De estos de cuerpo entero Con un hueco Nada más para sacar La churrilla O para cagar Pero queja de cuerpo entero Y verde Verde guapo Verde como este ¿Ves este verde? Estás viendo el verde Yo soy gilipollas Yo también Lo he cogido con todo el Mensaje para creer Oye imbécil Por mucho que me atocigue Mis muchachos No van a trabajar más deprisa Tendrá Problemas con el trabajo Y lo toma Acrex Vale Estábamos en busca De una contrajeña Muchas gracias Gaedron Ese es el segundo céntimo De hoy El primer céntimo Para el pijama Vámonos Saludos desde Kadara Y bueno Y ahora acuérdate tú Otra vez Después de un par de semanas De los nombres Que era Kadara Que creo que era un planeta O yo que coño Sé que era O era una raza O era un La hostia La leche Vamos a probar los Hydra Sí Los robots No han dado mucho problema Tampoco Es un poquito Hace un poquito Un poquito de excepción También Los robores Y aquí hay mucha historia graciosa Mucha vidita No El Tera de Oro No se me ocurre nada mejor Para acá para allá Pídele una cita Hay mucha vidilla en el texto Lo que pasa es que no está En animaciones En juego Que es lo que mucha gente Echa en falta de este juego Pero a mí me está resultando Plácido Hace algo más de dos semanas O mejor me lo pone Algo que escanea por aquí Señor Inteligencia Artificial Que hay en mi cabeza No, no Entonces Porque está el icono brillando Que eso tampoco Lo Tampoco Lo 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 Mejora tu atención ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está mi coche? Que también Aquí no se puede ir sin el coche Por eso hay unas cúpulas Presurizadas Porque ahora lo vais a ver Si acabáis de llegar Lo vais a ver Todo esto es un planeta Es un planeta Reventado Ni tal espacio Y todos los casos Que está muy viejo Drax Que te crue las cosas Muy buena Esclilator Creo que para que Es el último sitio De estos Tampoco me quiero matar Los dos mods Que teníamos Uy Espérate Cambiemos de tracción En el coche También decirme Si está todo bien De volumen Que ya veré yo Cuando acabemos Esta emisión Que tal ha ido todo Pero si veis que Ahora mismo el juego Se escucha muy bajo Porque estás como Con los oídos Entaponados De estar en el espacio Pero ¿Qué estaba diciendo? Yo que he ido Muy buena A todos Ja ja Estamos aquí Dios mío Descanse ¿Ese misterio qué es? ¿Esa interrogación? Y el juego va de puta madre Que es que Yo no sé que parche Porque ha pasado Un parche más Desde que ocurrió Lo que ocurrió Pero parche No era nada De rendimiento Sino que Mala suerte Que tuve Punto Y he pasado Un poco De la interrogación Como de la mierda Porque como no puedo Hablar y pensar Ya lo ves Ah Los dos mods El de cambiar De perfiles De combate rápido Y el de que Sam No hable Cuando hay minerías Cercas No dos mineros Ahora que estaban Hablando los chavales De cosas De recursos Vamos acercándonos Que yo tengo Una cosa que explota Cuando está cerca Está muy guay Toma Chulo Combina ¿No había combinación ahí? ¿Me han dejado Tirado aquí Para mierda? No me gusta Había llamado A mi máquina A alguien Uh Ese anarquista A mí Los fajitos Vienen por el lado Niño Y es un francotirador Que no les gusta nada Corre chavos Amigo Frankie Amigo Frankie Que te estoy viendo Brillar chava Dos Dos Eso es una explosión Eso es una explosión Me encanta como El robot Este alien Que llevo aquí conmigo El IV Se hace invisible Ahora mismo Tiempo es que yo Shale huevo Shale huevo ¿Está vetra viva todavía? Vale Pues vosotros ocupad ahí Que yo me vengo Con el amigo Vámonos Te has pegado Con toda la cabeza En el mueble Este chaval Has hartado Dejadme que me divierta Un poco ¿No? Desgraciado Con la mierda vida Que te queda Calla hambre Está bien Por lo menos En mi PC Si no sé Si no sé Tío A ver No creo que esté Muy mal el sonidito ¿No? Pero Metra Ay me cago en la puta Me disparan por todos lados Ya Y este metiendo Martillazos De mientras Y voló Y ven 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 Lo ha combinado Ahí está Fagilito Esto recupera Pim pam Son misiones secundarias Pero ya digo No tengo prisa Por acabarlo Quiero ir yo poco a poco Reconciliándome con el juego Vamos a escanear Lo que haya por aquí Si es que hay algo Ahora mismo Hay pollas gordas En el suelo Y ya está Y hombre Las pollas gordas Están en todos lados De la galaxia No hace falta Escanearlas tampoco Logan Y al sapo Y todo el mundo Que haya llegado Muy buenas ¿Dónde están esos minerales? ¿Y esa munición? Estoy despacito aquí ahora Vale Panel de datos Te repondo Como me pediste He encontrado Un buen pedazo De tierra Con el Y a tres Muchas gracias Sapo Por gastar Tu twitch prime Aquí Que para que no sepa Lo que es Que escriba En el chat Exclamación prime Oprime Y se entera Lo que es Muchas gracias Por la suscripción Niño Oh La he cambiado Hoy He puesto a soli Oh Vamos a acabar con Cree Salmamento 13 Vagabundo Jamás He estado tan equivocada Y pensar que casi maté a Baxter Madre mía Habría conseguido Que eliminaran a todo el equipo Los soldados y las naves Que con los que No dejábamos de topar ¿No? Seguían la señal Nuestro Oh El arca salariana Esto es una de las misiones principales del juego Sabéis que ha pasado con las otras arcas Tío Baxter consiguió las copetas aquí No sé cuánto En cuanto nos pusimos a cubierto Le entabrilló la pierna Pim pan Creo que dijo Gracias Yo misma Le bordaré el Parchero Vagabundo de su equipo Ahora en adelante Usaremos el equipo de Baxter La iniciativa Tendrá Lo tendrá más difícil Para localizarnos Pero los que están bien Hostia tío Parchero Parchero Esto es de la arca salariana ¿Se dice que hay? Parece que un equipo de salvaje Están cintando a estos lockers Significa que hay más Los salarianos están en algún lugar Qué graciosos Los salarianos por aquí Porque es claro Es No quieres que te encuentren los malos Pero también provocas que te Sea más difícil De Que los buenos te No quieres que Espérate Espérate Vamos a empezar de nuevo La serie entera Ah Te ha pillado Vamos a ver No quieres que te encuentren los malos Por lo tanto Le dificulta El escaneo Pero claro Ahora cuando los buenos Te quieran buscar También lo van a tener Más complicado ¿Vale? Hey Bienvenido a un episodio más Estamos aquí Aquí estamos Me había instalado también Un mod Que es básicamente Un cheto Un hack Un truco De inventario infinito Porque a mí no me apetece En este juego en concreto A mí no me apetece Manipular inventario De Uy tengo 7 armas Solamente puedo llevar 6 Que yo Coge toda la mierda Que pueda Y ya está Estamos en el espacio Todo no se convierte En cubitos Tío Y los guardo fácilmente Porque tengo yo que está Pasando por esto Tengo 100 de 100 objetos Me cago en Toda mi boca Hoy Hoy en concreto Vamos a tener que decir Uh ¿Qué tenemos en el inventario? Un fusil de azalto 3 copetas 3 francotiradores 3 cuerpo a cuerpo 3 13 mod de pistola Fusil de azalto Copeta Es que todo esto ocupa Chiquillo Déjame que lleve Todos los juguetes Es posible No me limite Que no estoy jugando En plan supervivencia Joder Daño cuerpo a cuerpo Precision Mira de pistola Pues venga Daño cuerpo a cuerpo De la pistola A chuparla Destruir Porque aparte Esto lo puedes romper Llevarte objetos por ello Pero que va No podemos ahora tampoco Al fin me puedes ver en directo Yo me alegro Que viaje de platino Y por aquí Coño Menos mal que me he parado A leerte Y me he dado cuenta Gracias a ti Ese zanche Por todo este platino Y yo Daré un zangui A tu o no Hey que hay mas niño Me ha dedicado Para todos vosotros Muy buena Masuri también Aunque sea solamente Para saludar Que vaya bien Tu tarde también Coño Nosotros vamos a echarla De guay De tranqui En el andrómeda Y va a estar muy bien Todo Platino Para todo Y yo me cago en la hostia Que el platino Es importante Que raro Que es valioso Me parece Recordar Ellos Ellos Ahora se por seguir El canal también Coño Quien haya sido Llenar esa copita Que está aquí Mira Ahí ya hay Una suscripción Un par de centímetros Y ahora un seguido También Yo me voy ya contento Hay que tener positividad En la vida Hay que ver Todo el platino Que está a tu alrededor Lo que muchas veces No te das cuenta De que ese platino Está ahí Y dices Uh que mierda Que día tengo Madre mía Que día Tengo el inventario lleno Se lo voy a apuntar Para tener inventario Infinito Mira Este es rotulador roto El que haya visto El episodio El Iyoke El lunes De esta semana Conoce ya Al Rotulador roto Inventario Mod Inventario Mod Como arigato Mister Robato Está Rompido Partido Preguntarme Con mi bro Has jugado Unos Naruto Hostia En verdad El Shippuden Este Que hay De pelea Está guapo Si te gusta Naruto Si yo fuera En la época En la que yo flipé Con los Dragon Ball Si me flipara Naruto De aquella forma Hubiera alucinado Porque están guapos La verdad Armadura de tirador Proscritos Bonificación de disparos Armas a la cabeza Munición de reserva Esto está guay Si quiero ir de proscrito Porque tengo yo Que dejarlo por aquí Vamos volver a abrir El inventario Que la idea Supongo Es que vayas Bastante más veces A la ciudadela Esta Al Nexus Vendas las cosas Que no quieres Y tal Pero yo voy a lo mismo Mod de pistola Mira pesada Precisión Es que es bastante Precisión No quiero tirar eso No voy a usar pistola Pero vente que mañana Me da Por cambiar Mi estilo de juego Cargador Hombre Más cargador No quiero Este por ejemplo Lo voy a destruir Lo podía vender Y sacarle dinero No Pero vamos a destruirlo Como el rotulador Eso es lo que tú haces ¿No? Destruir cosas Y quería haberlo preparado Un poquito más Para hoy Porque no he tenido tiempo Ya digo He estado Teniendo una odisea Para limpiar el ordenador Para limpiar la torre Esta mañana Que hoy nos voy a dejar más cosas ¿Ellius? ¿Qué tienes para mí? La base está comprada De dos domes de minas El segundo Puede ser accedido Con el código de pascodo También detecto Múltiples frecuencias Originating De la zona Tienen comunicación Con Kadara ¿Ellius? Hola Muchas gracias A todos los que están Siguiendo el canal ¿Dónde es Keshia's grandmother? Por fin Andrómeda Me alegro Yo también tenía ganas Después del cabreo que cogí Y tengo ganas Me gusta estar volviendo Estar volviendo Andrómedas Y ya cambié una cosita Aquí al lado En mitad del aire Chava Cambiando las 15 ventanas Que tengo abiertas En la otra pantalla Muy buena Muy buena Que supongo que estamos yendo A lo de la contraseñita ¿No? No te vayas a tirar Por el acantilado Despacito No es pepito No es pepito Yo he subido un vídeo A Youtube Y también se publicó Se publicó Se publicó Se publicó Se publicó un tweet Yo es que no puedo hacer más cosas Tío Es una mierda Que a muchos no se os avise No Drag No Cállate la puta boca Que no nos hemos caído Por ningún lado Y yo Y yo En este coche Está todo el mundo loco Que se están partiendo Los culos Como si nos hubiéramos tirado Por un acantilado Pero no ha pasado nada Vamos A ver Vamos pegando botes Con el coche Pero Están colgados de la cabeza Yo creo que hay un polvo Espacial aquí Que no es bueno respirar Yo esta Esta mañana Respira bastante polvo Pero esta gente Para mí que Que no es de limpiar El ordenador Que hago la puta Hombre me lo creo Me lo creo Me lo creo Pepito Que es lo que suele pasar Todos los días Yo os digo lo de siempre Twitter es el mejor sitio Para enterarse de todo Respecto a mí Pero si no queréis Usar Twitter O mirar Twitter Que no tenéis que hacer Un 90 y nada Pues yo que es ella Digo Asomaros y ya está De vez en cuando A ver si estoy gritando No me mato No me mato El que se Bambuzzer Significa El que se tira Por acantilados Chiquillo Un cartelito Algo No llevo No una camiseta verde Es un trapo Es un cacho de croma Que he cortado Y eso es lo que llevo Pues Es más fresquito Que una camiseta Pero hace bastante calor Así que mientras Están en alta temperatura Pues estaré Petra Que no nos caemos Que estoy yendo Para el puente Como quieres que cruces Es que Es que no tenéis Confianza ninguna en mí ¿Cómo me suscribo Desde el móvil? Pues ni puta idea Debería de poderse Ahora sí Vamos a por Vega y Titania Por allí niño Una milla más para atrás Voy a poner la tracción fuerte Del coche Para no caerme en querer Uy que cabrón Y me lo ponen aquí En la piedra esta No, no Una milla más para atrás Que no sé Puntí Debería de haber un botón De suscribirse En lo del móvil también Yo es que mi móvil No te creas que es La mejor cosa del mundo Entonces No uso la mitad De aplicaciones Servicios Ni nada para el móvil No los conozco No sé por qué El maestro Yoda No hombre Tampoco Soy como El típico que hacen En las películas Que le hacen Coger un palo Con una bola de tenis Para que los otros Actores se imaginen Que es la cabeza De alguien Pero lo disfrazan De verde Para que no aparezca En el plano Pues ese soy yo Ahora mismo Yo con aquí Ya está Ya no estoy Y con la pelota Y nada ¿Qué? No sé cuál es ese tipo Pollo muchas gracias Por seguir el canalito Y llenar este vaso De mierda Cada día Y que yo diga Coño Estoy yendo a algún sitio Con mi vida Igual que con este coche Que va pegando botes Dice que estamos aquí ¿No? Aunque aquí hay dos cúpulas Niño por arriba Yish En torno seguro Nada más con tocarla No ya está Haz algo ¿Me puedo salir del coche? Y no para nada Le explota la cabeza Ay Pero me está molando Este sitio Aunque no hay sonido ambiente Porque estamos En mitad del espacio Esto está flotando No hay gravedad apenas El planeta está destrozado Pero me mola Que el coche vaya ahí Flotando A pegar tirito Amigos Que hay que hacer Argo con Argo Yo que je Es que vinimos Aquí fue donde se jodió Una de las veces Y aquí pillamos Lo de la controseña Y dijimos No se puede Ah pues hay que ir No sé de dónde Lo sé Sam Me chocará Que me trate De su normal Oh Iba a quitar ¿Tú has visto Esa barra roja De arriba Que está llena a punto Que bien ¿Y eso que es Un crogan? Que bien Vamos a ir despajito Anda Vamos a ir despajito Me ponen titanio Para distraerme Pero no voy a caer En su trampa Porque esto tampoco Es cobertura Muchas gracias Por los sentimientos Que hay Pero Ya se están pegando Ellos Yo es que soy mucho De hablar las cosas Vámonos Un anarquista Y unos cuantos Perros Que hay ¿No? Oh Pana Aquí estoy yo Contigo Track No empieces a rodar Colina abajo Eso tampoco Muchas cosas Hay que tener cuidado Este es el jefe Y toma con vaso Creí que era Notas Cuando le he pegado Un tiro Porque le he hecho La combinación Le he pegado Un tiro Y se ha escuchado Muchas gracias Por suscribirte Puntis Se ve que has descubierto Ya como es el móvil Ya me lo contará a mí Pero digo Coño Le he tenido que hacer daño Con el disparo Ha sido perfecto Vamos niño No sé que estabas haciendo Pero se supone Que eres malo No me he metido todavía En la historia de nuevo Necesito un poco de tiempo Para inmiscuirme de nuevo En vuestros asuntitos Calambrazo Para otra combinación Niño Y me voy Me voy que tiene armadura Y no me está gustando eso Uy que placaje Muchacho cambia Ahí estamos No me gusta este No me gusta este tampoco No me gusta este tampoco No tengo congelación No tengo congelación Con los otros Vamos a intentar revivir a esta Que le queda poquilla vida A la otra Se están peleando Los dos Krogan Hay que dejarlos solos Tú no te puedes meter en medio Yo le congelo una mejilla Mira, mira, mira Mira que bonito Mira que bonito Tira mi torreta Que congelaba también Y tú estás muerto Compañero Que no te cures más Zipote Que cae Que cae Que cae Que cae Vale, niño Poquita munición Tengo mi escopeta todavía Invisibilidad Y revivir Rueda un poco Es que es obstuso De forma No puedo coger Lo que haya surtado este No sé para qué me acerco Porque soy zoom normal Torretilla para allá, niño No me revientes Por Dios No me revientes Por Dios Un botiquín Un gargo Que con la escopeta No puedo disparar de lejos Mucho, ¿sabes? Y el colega de No me ha visto No me ha visto PUSH Ese es mi combo, ¿sabes? No me ha visto No me ha visto No le doy a nada A despacio ahora, niño Creo que aunque ¿Habemos de aquí? Sí, claro, coño No tenemos nuestros rayitos Pero tenemos titanio Para consolarme Vamos a ver A por el berserkers Combo Torreta que congela Escopetazo cerca Que dispara rayos también La escopeta No sé por qué No me acuerdo Amigo, ¿dónde vas? Con todas las ganas ¿Dónde vas? Con todas las ganas ¿Quién queda? Que me gusta el combate En este juego Otra cosa, no sé Aquí es el Kika Está aquí es el Kika Mío ¿Puedo dar a alguien más? Que me seca el ojo No puedo con tanta acción Un brah, no sé Habrá sido un gruñido de guerra Kika ¿Quién yo? ¿Anarquista? ¿Todo de boquilla, no? Que bien y que emocionante Un registro sonoro, tío Menos mal que hemos peleado Con toda esta gente Para encontrar Esas grandes pruebas incriminatorias Y no me puedo curar con esto Ni nada de nada Pues guay Ahora voy a los contenedores Es que estoy viendo primero Si puedo Repostar No me tengo que dejar Tampoco el titánio Que después diré Es que no tengo para crear esto Y estas texturas Molas, eh Ah, coño Que es un trapo Dios Creí que era una piedra Sin cargar Chaval Digo, esta piedra Está guapa Es un trapo del espacio Cipote Esto es fibra de carbono Esto no pesa nada Uy, pues y no pesa nada Porque Ah, porque está con clavos Visto tú Aquí Presta mucha atención A los detalles Tú no te creas Que esto está hecho en dos días Esto lo hacen con un programa Ya está Esto hay que diseñarlo Todo Nadie quiere matar a Gaedron No pasa nada Ahí seguirá el tío Tendrán que aguantar Esa cara Y ese todo Que tiene Que lo tengo que hacer Un pelín más chico Pero si lo hago muy chico Nos entiende Y digo, mira Vamos a dejarla ahí Y al que le moleste Que eche séptimo Y que ponga su cara Ay Bueno, estábamos abajo, ¿no? Y aquí está la munición Vale Vamos a mirar con TN2 Para que nos digan Y yo, tiene el inventario lleno Echa tiempo en administrarlo Por favor Mira de exploración Estabilidad Los fusiles de asalto Vamos a ver Vamos un segundito 52% de estabilidad Y dices tú ¡Choc, qué bien! Pero menos 24% de estabilidad Que son las cosas estas Que tú generas aleatoriamente Pero pon directamente Más 20 y algo Más 20 Más 28 Por cierto No, más 50 No me hagas hacer matemáticas Y yo que estoy en un videojuego, tío Pero qué mierda es esta Te han hecho a 13-14 ¿No? Una mijilla ¡Ey! Engánchate ahí 52 menos 24 Mi pueblo es 28, ¿no? No soy 4-12 No sé, no sé Han querido confundirnos a todos Armaduras de comando Dangara ¡Ey! Poder tecnológico Esto lo quiero yo Da igual Tiene espacio Hoy no Ya digo Lo dije antes Hoy no he podido prepararlo más Pero para la próxima vez que emitamos Voy a limpiar todo esto Instalar mods Y todo el tema Al menos ese del inventario Porque si estoy viendo que Que no los quiero para nada ¡Oh, joder! Pero está guay porque Tanto por estética Como por si te apetece Y cambia de estilo Llevamos explorador Angara 3 Podríamos llevar La 4 Ahora llevo porque No me sale el coño, ¿no? ¿O por qué es esto? ¡Ah! Vale Me tengo que cambiar En un sitio de cambiarme Armadura de función A ver Esta y esta es la misma Dice Tírala Pero si es que Si la puedo vender Por materiales Tampoco quiero Todos estos consumibles Están guays No es cuestión De tirarlos Pero es que por esto Te dan dinero Y torte Maquillo Es que no es plan Si a precisión De francotirador Joder Más daño Estoy viendo Que es lo que menos Me apetece tener Menos peso Y menos estabilidad Pues esto mismo Pero vamos Que Que O vendemos mierda O vamos a tener que tirar mierda Y me voy I don't want Excuses Cracks The dust On the surface Isn't enough If I want To take These initiative Colonies out We'll need A hell of a lot More helium 3 I know That remnant Tiller In the conservatory Will work Get it running Ellora out They wanted To attack The colonies Holy meal But it sounds Like they couldn't Activate Some sort Of remnant Tiller Sam An active Remnant Tiller Would expose More soil To radiation Increasing Helium 3 production Exponentially If my calculations Are correct This planet Could fuel Nexus ships For an estimated 368 years Damn Vale O sea que Podemos hacer Lo que querían hacer Ellos Y no estoy Entendiéndolo mal Y podríamos ser Autosuficientes O Podemos buscar Esto en otro lado Y nos jodemos Las colonias Es lo que me apetecería Hacer en un principio With that much fuel We could discover Countless new worlds We need to get that Tiller up and running I've marked the Remnant Conservatory On your display Vale If Allura had mined enough Helium 3 To bomb the colonies I advise against hypotheticals Pathfinder I've alerted the Nexus To the situation Patrols will be stationed Around this planet To ensure that Helium 3 Remains in your control No, no, no es lo que yo he pensado Yo digo Bueno, podemos No, no estoy jodiendo a nadie Es aprovechar los materiales que hay aquí O el combustible que hay aquí Aprovecharlo de una forma O de otra Le he dado a explorar En vez de ser autosuficiente Hubiera preferido Si sé que no estoy fastidiando a nadie Hubiera preferido Ser autosuficiente Pero bueno Yo que sé Daigua Vamos a salir Vamos a salir aquí Colándonos por todos los sitios posibles ¿Ves una raja? Por ahí te metes De cabeza, amigo Ve a por ella Nunca abandones tu sueño Y bueno Y la misióncita No ha salido automática Porque estaba yo Leyendo Yo que sé Este es el planeta La perforadora realista Encuentra el invernadero realista Los forajidos descubrieron Un invernadero Esperaban que pudiera liberar Enormes cantidades Hasta con el suministro Para la iniciativa Vamos a ayudarla Y de paso guardar partidillas Y eso, ¿no? Venga ¿Dónde está? Opa, ya, ¿dónde está? Con puerta presurizada Con puerta presurizada Picando piedra Por la ciencia Esta compuerta Esto no es nada, ¿no? Aquí ya hemos estado, ¿vale? O sea, que el tema es Picar piedra por la ciencia Y te... Vale Pues esto de la piedra Y para la nave Pin, pan Sería como un año de años Hostia, chaval Es una manera Es una manera De mirarlo Un año de años Que son mil años Por lo menos, yo que es Me corta la melenota Ya es bastante Si hubiera tenido Una vida mejor De casa Tal vez no hubiéramos Gros Para ser tan difíciles Difícil es bueno Vetra Tu tomaste lo que tuve Y lo hiciste Tu Es todo Que todos Nosotros Podemos esperar Antes Si solo te hubieras cabeza pero me rapé todo lo que pude por higienizar un poco lo que es el pico de la puta cabeza que da igual que no me pique igual pero bueno ya está creciendo ya tengo que ir recortando otra vez un poquito para que no habrá titanio niño? me apetece dar vueltas se me está chuleando el twitch se me para pues no se tío no se que puedes probar no le vaya a pegar vaya que le pase algo malo no le pegue por favor oye aquí hay dos cositas marcadas yo estoy yendo para donde no es que es para la que tiene la estrellita esa es la falta de costumbre y es aquí lo de la polla esta realista que la tecnología realista tampoco sabemos hasta cierto punto de dónde viene de qué civilización de qué tiempo de qué y es un poco esa cosita muchas gracias por seguir el canal puntis right now right here esta es la excavadora no aquí vamos a tener que meternos en alguna cueva seguro yo solamente espero que haya azudanos si no va a hacer una puta mierda vamos a dejarle hablar de esto tiempo por tiempo y tiempo para tirar la cara no te preocupes me cae bien entorno seguro poco irónico pero bueno vamos a meter nada que hay en la cámara realista del planeta h2o y qué guapas siguen estando estas cámaras tío de tuerzas coño vámonos para abajo las dejan pequeños y ya está yo es que no sé que es raro que la pantalla completa gtpt tío entorno seguro quitando que los robots estos aliens te van a matar a tiro conforme te vean porque estás en su sitio esto qué es esto qué es esto qué es ven aquí que te hagan una combina sale niño para tu casa que es tarde cúbrete 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 en algún sitio desgraciado vale observado no eres cuando te han reventado la cara restos que no puedo llevar conmigo lubricantes siempre hay espacio para lubricantes y para las neuro bobinas, y para... ya está, vámonos de aquí, no, pero en serio, ¿esto qué es? este cerebro que hay aquí qué gracioso, que me dice básicamente que sí, que lo toque, que abre eso, que eres giliposas ¿puedo coger...? ¿tenía que estar vivo uno o algo? ya la has liado, ¿para que lo mata? que inultis que eres de verdad pero estos son datos, datos aliens eso va a provocar que aquellos se levanten vale, vale, cuente para que a pisita pues tírale, compañero coño, qué guapo ¿para qué haces un teclado? si lo vas a activar con rayos láseres, pregunto no tiene teclas, son mecánicas pero no... no, no, no... muchas gracias por seguir el canal Deseame suerte B-Prime Seguir por allí también Eh, drag Lo que es el sigilo, ¿no? Lo de cobertura y tortema, ¿no? A vuestro rollo un poco Tiradle para allá, anda Oh, espérate que no nos han visto Tenemos un destornillador allí O sea, ensamblador ¿Destornillador? Irse a por el anda Ivetra, tú quédate En realidad quédate, Ivetra Quédate defendiendo ese sitio Mientras drag ataca Drag attack Uh, no me gusta esto Que tiene un poquilla vida Pero esta peña saca otros robadores Y es muy bonito, de ver Torretita Escuéntete, escuéntete Que venía todo loco, eh, fichaval ¿Cómo destruye esa torreta, por Dios? Mi juguetitos Esto no habría que tocarlo, ¿no? Supongo ¿Y ese humo morado qué es? Estoy en la mierda, ¿no? Pero vamos No estoy en la mierda todavía Pero vamos pa' ella Esto es un invernadero Delicto Y esto es un cachopuente Que va a haber que activar Aquí ¿No? Uh, en la que hay verde, ¿no? Aquí empieza todo No, tampoco empieza aquí Ese humo es por qué del lubricante Qué confianza me inspira Quebrantado, quebrantado Y ahora vamos a hacer Torretita que congela Drag, a por ahí He dicho drag Pero bueno Tú también me vale Calambrazo Combinación Que me gusta, niño Nada Otra vez la torretita On to the next one Qué bonito es vivir, joder Qué bonito y qué fácil Robores Ah, mira Pero son aliados Digo, se está escuchando algo Al otro lado Hola, qué tal, chavales No, son aliados Salen azules en el mapa Y ahora salen rojos Nada No he dicho nada Era todo mentira Era todo mentira Y es que después del primer tiro No ha reaccionado Digo, joder A unos que me van a ayudar Estoy aquí dando la lata ¿Sabes? No No hay ninguna lata Que estoy aquí dando Me moriré Por tonto Pero la escopeta Tiene que quitar más de cerca Y una mierda Está el entablado ahí Ten cuidado Destornillador Ataca Mío Y estos restos Mío Filamento Yo no sé ni para donde estoy yendo También te lo digo Estamos aquí tocando Un poco por tocar Nos vuelve a hacer falta Un compañero Y nos apunta Hacia allá O que ese compañero Va a desbloquear Esas dos cosas Ya me hemos dado vuelta Un rato aquí Lo estoy viendo Lo estoy sintiendo En mis En mis aletas Oh dios Mío Averiguar Lo que tiene que hacer Averiguar Lo que tiene que hacer Averiguar 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 podemos continuar pero para abrir aquellas puertas no hace falta un colega para abrir aquella no hace falta un colega liado, un robot de estos pero donde habrá que conseguirlo pero bueno habrá que investigar y qué bonito es esto que es bonito colega, no es sumamente precioso dios mío obra de arte del año estoy usando patitas metálicas mira que bien vienen por allí, qué alegría cuando me dijeron a la casa del señor échale, échale huevo drag, control en la primera línea para de la armadura que se llama anulador mujer del escudito, no me gusta mucho a mí vamos a tener que pedir libros de regla emocional qué va hombre, lo hacen floísimo un peo dura ese un pt este robamos escudos y empujamos por allí que tengo c de sangre y de inventario lleno también frasco con semilla eso tenía robo colega, un frasco con semilla consolita que tenemos por aquí esto lo que hará es cambiar podemos venir para acá ojo qué tal compañeros vamos a reventar la torreta y tirar otra aquí para que nos ayude hija de pt ya ha sacado a otra te he visto que has llamado a tu primo que pasa, uno contra uno no quiere hoy esto es primero, ahora era el que quedan uno de los chiquinines bueno, los chiquinines no era petra ya está hija que estás colgada con la ametralladora no había por aquí un una cosita entonces esto es para avanzar no, esto es otras dos puertas que no podemos abrir me he quedado hostia las mega semillas las tiene que meter por el culo mi culo ya no puede lo he hecho muchas veces y se me caen vale se podría quiero intentarlo una vez si no veo de dónde conseguirlo me vuelvo pero ya que hemos dado la vuelta entera allí que está nuestro colega colega nuestro ha se amarbado da igual tú hazte cuenta de llenar el vacito mire, mire vacito lleno se va lejos el amigo por descubrir lo que hay detrás de dos puertas que no van a hacer nada pero bueno hostia me he acabado de acordar que era con el scanner chaval podía haberlo estado haciendo todo este tiempo muy buena villagrán tú si que eres un tío guapo y yo que te ha rapado me cago en dios era con el puto scanner una vez lo habíamos activado yo que estaba buscando otro sitio donde crear otro colega más cerca y que desde cerca yo le pudiera avisar con esto con el scanner pero como es un inútil muy buena toxic esto debería funcionar no creo que hayamos terminado pero no pues esto no funciona para chuparla me da igual lo he intentado eso es lo que he podido y aparte es muy buena muchas gracias por seguir el canal villagrán que esto lo cerramos pero lo podemos abrir bien fácil y estábamos viniendo ah es verdad que se veía ya pero como tiro yo para el otro lado será por la derecha no tío yo que sé prueba cipote que eres un cipote se cierra una puerta se abre otra vamos a tener problemas aquí compañeros hey yo lo sabía he preguntado en plan un zarkastor zarkastor es la nueva corretita ayúdame parece que lo he matado tirándole la torreta que guapo me gusta le ha matado a alguien pero voy a llevarme yo el mérito y ya está no le doy no pasa nada no os ha visto no he fallado si tienes los ojos cerrados es como que he quedado de puta madre no te preocupes ese era el último zarkastor zarkastor zarkastamente zarkastamente voy a recuperar munición no sé que quieren que escanee sale el iconito ese ahí arriba pero esto que es que es aquí invocamos a uno vale y a este si le podemos decir 20 con nosotros pero claro es que el colega será por aquí ah pues no realmente no era por aquí pero me da lo mismo sigamos para bingo progenitor que bien eh muy buena conmú tiene tanto escudo como armadura que bonito voy a guardar si eso partida ahora que me dejan todavía antes de ponerme a meter tiro colega habrá un fuego eh vetra quédate por ahí que empiezas con la ametralladora y no te paras oh y este nos ayuda ahora de puta madre no es solamente para abrir puertas ya ha despertado el proje que hay un observador de estos por aquí también que bonito calambrazo vale dios mío esto va por ahí chavales esto va por ahí que está invocando dime que no es el que está sacando cosas de estas dímelos por favor colega limonchelo aquí estamos en mitad de una pelea chiquinina ¿sabes? la puta esto es un jefe jefe ¿sabes? vale primero las torretitas me gusta me gusta muchas gracias por seguir el canal quien fea que está haciéndolo niño levanta el culo vale ajemo a him y ajemo a him hostia 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 que no paran de salir colega y la munición va a estar chunga también dios mío estoy muerto estoy muerto estoy muerto a no ser que desaparezca y evadá todas mis responsabilidades hay que ir rapidito niño no le dispares al aire que está feo está feo dispararle al aire ¿por qué estoy reviviendo a vetra? no me preguntes por qué torretita y conforme me haga invisible otra vez me tiro pero mira nota ese que hace o que digas esto va a estar injusto yo no yo no quiero tampoco ser esa persona pero un poquito injusto es que estamos buscando es difícil es que tiene que ser difícil es que es un jefe es un jefe salirse de ahí vale ahora con esto niño despacio otra torretita de mi guilla escudo vale ahí estamos no ataques cuerpo a cuerpo cabrón me voy ya tiene un brazo roto me parece estupendo la caga una mijilla porque ahora este tiene aquí mismo me escondo vale a tiempo pito hostiajo acabo de intentar hacerlo pero me la cagaste shuka vale nos vamos ya vendré a por este ahora la hostia la de gente que hay gracias señor por enseñarme a hacer invisible drag hijo mío ya está ya está ya está no 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 le he robado cuba a nadie me ha encantado eso esto es lo malo de esta puta mierda chaval que te pegan media hora peleando contra un montón de cosas te matan y empiezas de nuevo es como si tú te pegas 40 minutos sacando agua de un barco con un cubo y después de 40 minutos sacando agua de un barco con un cubo se hunde el barco es como bueno por lo mismo no tendría que haber intentado nada desde el principio y nos hundimos rapidote ya está a lo mejor es mejor eso a lo mejor eso es mejor y muerete ya coño para la vida de mierda que tiene vamos a cambiar vamos a intentar ahora despacio y le explotamos nuestro crón tecnológico que tenemos en el hombro supongo supongo que si nos quedamos si nos situamos en una mijilla ¿no? un planto aquí tú aquí ahí en el suelo da igual estarás muerto seguramente por eso no me echas cuenta trac hijo ¿dónde estás? no me apareces y ahí he roto invisibilidad para mierda también estoy muerto estoy muertísimo estoy muertísimo esto va a estar chungo ¿eh? no os lo tengo yo que decir esto va a estar chungo gracias por seguir el canal llegáis en un momento en el que yo estoy disfrutando muchísimo vale y me voy mucho cuidado mucho cuidado dos ratitos hay que tener mucho cuidado dos ratitos ahora si nuestro colega hace algo aparte de que Betra ¿cómo coño estás muerto aquí hija? que esto te va quitando vida poco a poco es que también es de no tener cabeza mírame a mí como huyo todo el rato del combate el que se queda vivo no por mucho tiempo también te lo digo eso que están todos muertos ya ya está niño bonita ya tienes habilidades que puedes usar y consumibles y ya ok y la pobre y la pobre esta que no puede salir de aquí siquiera macarena macarena ya están muertos otra vez los dos porque están ahí ahí y este como cae rodando siempre es precioso es precioso vale y este no tiene ni una torreta ahora es que o sea ni una torreta rota que dices que dices aquí yo como hago yo esto no tengo daño para matarles a tiempo supongo que me tengo que organizar un poquito más pero es que la peña se me muere revive a lo inútil de tus compañeros a ver uno ahí otro ahí otro ahí ¿por qué drag? ¿por qué no me haces caso? ¿qué te pasa? ¿qué estás ahí atascado arriba hijo? vale gracias por teletransportarte ahí todo guay se inicia la pelea vamos a intentar arrinconarnos aquí ¿es una idea pésima? lo sé porque este colega viene a por nosotros y como viene a por nosotros nos da por culo supongo que si le partimos rápido la rompeta como se puede ver tiene una rompeta el enemigo una rompeta de toda la vida una rompeta vale una menos ya hay alguien muerto no pana ya empieza a revivir inútiles en los que revive a uno se te muere otro es divertido no pero toda esta peña ya ves tú esta peña a mí me destroza me destroza la carroza invisibilidad y a revivir tú imagínate todo esto sin invisibilidad o a lo mejor mataría las cosas antes también te lo digo ¿a qué le estáis disparando? que no tenéis vergüenzas ni la conocisteis y no tengo munición jude una rompeta una trompeta rota efectivamente es sarcasto no te enteras cuando lo he dicho así era sarcasto ha ido un poco mejor hemos partido rápido una torreta supongo que hace bastante menos daño sin las torretas todo eso lo supongo yo cogí un maquinote y es chungo porque si nos centramos en enemigos pequeños todo el rato como por así decirlo no vamos a hacer una mierda los matamos rápido no te voy a decir que no a lo mejor solo que estaban fallando un poco pero es que ya ese colega está muerto y es que salen de dos en dos es precioso creo que se podía haber hecho algo para desactivar esta mierda creo que es la típica pelea en la que si deshabilitas algo no salen tantos robots y es más fácil y para acá para allá creo que es esa pelea ese tipo de pelea por así decirlo porque es que esto esto es esto es inhumano esto es ilegal esto es ilegal ilegalcito no no es que da igual al que al que ataque espérate que ha que ha pillado también esto un poco vale nos salimos de aquí a que me matan disparándole a la otra tíale para arriba a la pichita gorda que no te cabe no le he dado no le he dado como se ha ido tan inhumano la que me están dando no es normal es una observación curiosa pero verdadera hombre claro Pepito lo mismo eso lo mismo eso lo censura no es pero voy a intentar salir de aquí no sé si me dejarán quiero pensar que sí porque es que no paran de salir enemigos tú eres de los míos no tienes pinta vale da igual no me voy a quejar tampoco tiene pinta de que que es un pelín chugo y no debería de serlo y estoy rezándole a Dios porque sea así de aquí ha salido el colega yo te puedo hay datos relevantes tu madre elegí que no es relevante la pobre no tenemos que recargar esto vale entonces ¿por qué estoy viniendo por aquí? porque no hay más nada que activar ha ido un pelín mejor ¿no? al principio dices uy podemos matar unos cuantos enemigos y unos cuantos pero no todos tú vienes con nosotros vale esta puerta sigues aquí amigo ahí está el tío ahí está el tío tío ya va es para allá tiene que ser algo de hecho tío y que al hackear entre comillas estos lugares esté de nuestra parte la mitad de la peña que sale en la pelea o eso o es solamente para escanear más datos y yo me voy a cagar en mi cabeza así por encima y una vez los usa se piran para siempre o se quedan aquí contigo o se quedan aquí contigo vas a seguirnos compañero de la vida del trabajo y del amor si nos vas a seguir porque eres un máquina creo que te lo agradezco lo mismo puede activar algo ahí también es verdad tío vamos a probar todas esas cositas porque es imposible amigo ahí está el tío es un poco tímido es como que dice bueno ve tú primero esto va a abrir estas dos puertas no va a ser nada especial porque estamos más lejos de la pelea todavía pero bueno ya que estamos lo cogemos y guardamos partido ¡eh! ¡qué bien! ya no es ni siquiera material para nada bueno sí ahí está ahí está está el contenedor no te preocupes polímeros y materiales chatarrosos aquella parte ¿qué pasa? ¿a que no la abrimos? vale esto es para esta es timidillo es timidillo es un coño de aquí no sé tío si alguien lo sabe esto en concreto me lo puede decir si sabe que hay que hacer algo en la pelea para que sea más fácil porque esto es injustamente difícil un poquito ¿eh? ¿cómo tienes que buscarle el punto? tienes que saber el truco el chaval tímido no viene detrás nuestra no sé si habrá uno para aquí tío porque es que entre tantas luces yo me pierdo este es para caprichi a ver que guardan estas paredes materiales con fuertes enemigos también pero yo creo que tiene que ser algo así porque es que no paran de venir ¿tudoku? ¿o no? esto un poco que lo toca y no funciona está bien está bien no pasa nada hombre parece que hay truco con esto a ver si lo averiguamos no lo vamos a averiguar como no se activa la otra y después esta no lo vamos a averiguar y aquí hay dos bolas y ahí hay una un lepillo cuando lo hago cambia para arriba no se queda abajo cuando le doy a la E la animación se mueve para arriba pero se queda se cancela por lo menos el dibujito que sale es algo este vuelve a hacer lo mismo y se queda arriba este se ha quedado arriba hay que tocar aquella ahora no ahora esta se ha quedado arriba no 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 tenemos que estar perdiendo algo un puente o algo tío no sé lo que estará haciendo eso si alguno tiene una idea que ayude porque los zudokus los tengo aprendido pero la civilización alienígena esto no la controlo que me sigue el Big Ben que me sigue el Big Ben un reloj gigante te vas a quedar atascado en unas raíces de verdad que cortadura que cortadura de rollo que cortadura de rollo es lo que puedes hacer por ayudar yo te lo agradezco mucho pichita que podremos hacer tío porque a ver un puzzle entre comillas ya es ni puta idea de lo que esperan de mi voy a estar en las sombras todo el rato depende para donde esté el zoo chaval depende para donde esté el zoo eso no es una consola de cositas me encanta como se ha teletransportado Petra no la ha visto nadie no es paisa nadie y esto es otra mierda la que tenemos que traer un colega de esos salgo del hollow salgo de una para meterme otra como siempre como siempre hey amigo ven aquí chaval tímido te hemos abierto esto perfecto para ti está con nosotros no? eh vente ven tócame el botón hackeamelo y si no ya digo miraríamos buscaría algo por internet estos son baules no no son baules no son baules no son baules la puta ahora hay cuatro vale se queda para arriba cuatro se queda para arriba aquí debería haber tres si no vale digo si no no hemos hartado se quedan para arriba ok uno y dos el uno estaba para abajo y no se subía después ya sí te has perdido ya no? es que es todo igual lo hacen queriendo para que te pierdas los hijos de puta no pero creo que ya tengo algo en mi cabeza novedad ¿sabes? directo exclusiva el shabat piensa que tiene algo en la cabeza y ha ido para el sitio que no era que la mierda es que tienes que tocar estos estos porros y venís para acá no? aquí no era lo del uno y el dos aquí no era lo del uno y el dos bien gracias Daltor por seguir y por llenar el vacito con suerte te enterarás de cuando hay directo esto se mueve para arriba y está activado dicen bueno vale y aquí el uno y el dos estamos no aquí no estamos estoy perdiendo yo también tío era ahí delante porque ahí delante creo que es la pelea el jefe si no te tire no te tire un porrillo sí un porrillo algunos han fumado seguro no sé si se nota o no en el juego pero algún porrillo han fumado estos 3 y 4 vale había que cruzar para allá y ya está y que yo sepa 3 y 4 estaban para arriba a lo mejor hay que ponerlos todos para abajo y desactivamos un sistema de peleas o algo de combate y con eso la pelea es más fácil no ve este está para arriba el la cosita esta y la cosita grande si yo le doy una vez se intenta poner para abajo y se queda para abajo vale está para abajo ok es como que está desactivado y ahora esto se queda para abajo también voy a sumar al 1 para que esté para abajo vale yo creo que ahora hay que ir al 3 y al 4 y desactivarlo adivina quién está despieta es la que va a ayudar a resolver todos los pullers cuidadito con la postura del cuello chavado que después si no te cuidas te duelen las cosas este es el 4 vamos a hacerlo en orden 1 2 3 4 sabiendo contar está para arriba debería de quedarse para abajo por ahora mi plan va funcionando este pequeño desafío de para chavales de 11 años puede que esté al alcance de mi mano ¿en serio? ya está bueno espérate aquí a lo mejor hay otro otro puzzlecito hola ¿qué tal? somos los vecinos acabamos de llegar a la galaxia ¿cómo estáis? damn combinación tecnológica hay que dispararle al ombliguillo que es su punto débil a lo que les brilla los cuidaditos que tienen escuros hay otro que bonito que bonito por tu parte ¡matarme! Cristo no sigas es inhumano ¿dónde estamos ahora? dime que no tengo que hacer otra vez lo del puzzle que me voy a cagar toda mi puta vida yo creo que no voy a ir más carne en la pantalla yo creo que no hay que hacerlo todo el mundo yo creo que se ha guardado vamos a traer al equipo A hasta aquí vamos a decirle tú equipo A ahí tú equipo B changing positions y a cagarnos en todas sus putas madres y yo que estamos aquí ¿podéis echar cuenta? es que me siento no sé como que no no soy un peligro para vosotros ¿no? vale niños uno menos muchas gracias por seguir el canal pues dale al follow dale al like compártelo imprime el enlace y pinchalo cuérgalo de poste en tu habitación hazlo 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 por favor vale muérete para lo que te queda coño muérete vamos a reventar la torreta Dios mío lo que pega esto también no me he inmunizado damn combinación tecnológica y me voy y yo Sanzy muchas gracias muchas gracias por gastar ese prime en mi muchas gracias por suscribirte amigo oh que bonito panadería Sanzy aquí tiene pinta que va a haber otro cacharro de eso pero no 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 he dicho nada esperemos que haya hecho algo lo del puzzlecito tío que a mi no me importa si hay que hacer otro gacho pero un poco mierda ya es un poco sorpresa el sonido no aquí no hay más puzzle ni más mierda aquí no hay más consola el propio personaje ha dicho ha hecho siquiera algo eso yo creo que no ha hecho nada yo creo que no ha hecho más simple la pelea pero vamos a intentarlo otra vez ¿no? sensores de escudo muy bien no es que no hay bueno hay un contenedor ahí de algo aquí no era donde la pelea gorda no aquí no era esto es por el otro lado ¿qué me ha pasado? los hombros me los he quitado primero me quité el pelo y después he dicho ¿por qué parar aquí? ¿por qué no seguí con el resto del cuerpo? y me lo he quitado todo bueno a ver no me lo he quitado todo está lo que es un cacho un cacho de pecho y lo que es cabeza pero ya está iba por el otro lado ahora vamos a venir por aquí voy a guardar partida pero que está chunga la cosa está chunguita te va a quitar un hombro también y yo